¿Con quién me encuentro en el cementerio? ¿Quién nos ha anulado todo este tiempo? ¿A quién no le importa la educación pública? ¿Quién no pone ni siquiera cara de vergüenza por dejar a los profesores anulados? Aquí está la Cubillo, la displicente, la que no tiene herramientas ni competencias. La vergonzosa, la vergonzosa Cubillos, la que le quedó grande el poncho, a la que le quedó grande el poncho, la que no sabe responder a los docentes, no tiene palabras, la incompetente, la incompetente, renuncia Cubillo, renuncia. ¡Gracias!